Río de Janeiro, Sinjua, la fiscal general de Brasil, Raquel Doch, solicitó hoy que Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, deposite 63 millones de reales, 19,3 millones de dólares, en una cuenta judicial para cumplir el acuerdo de colaboración con la justicia, según la fiscalía, el pedido hecho ante la Corte Suprema es el resultado de la constatación de una diferencia entre el valor que Odebrecht debe abonar como parte de su acuerdo de delación de 65,2 millones de reales, unos 20,1 millones de dólares, ya que hasta la fecha sólo ha abonado 2,1 millones de reales, unos 650 mil dólares. Foto, archivo, el debate el expresidente de la constructora Odebrecht, la más grande de América Latina, cumple la actualidad prisión domiciliaria. Doch afirmó que la constatación del débito fue posible a partir de un análisis técnico realizado por la Secretaría de Pericias, Investigaciones y Análisis, con base en los informes de Odebrecht, quien admitió que, en 2006 y 2015 se depositaron 70,5 millones de reales, 21,7 millones de dólares, en una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa vinculada a él y a su mujer. La fiscal cuestionó los cálculos de la defensa que presentó a Odebrecht como el propietario del 50% de la cuenta bancaria y que, por lo tanto, la tasación debe incidir sólo sobre la mitad del valor depositado, sin afectar la parte de su esposa. Foto, Twitter para Doge, apenas deben ser descontados del total a ser abonado las multas y Los impuestos pagados por Odebrecht, en el momento en el que regularizó sus activos, en el marco del Acuerdo de Colaboración con la Justicia, Marcelo Odebrecht, es uno de los cerebros de la trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Debido a ello, fue detenido en junio de 2015 y condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, Asociación Criminal y Lavado de Dinero, tras pasar dos años y medio en prisión, Odebrecht salió en diciembre para cumplir la pena en su domicilio en Sao Paulo, de donde no puede salir y tiene restricción de visitas. El empresario pagó en junio del año pasado una multa de 73,3 millones de reales, unos 22,6 millones de dólares, A la justicia, como parte de su acuerdo de colaboración, en esta nota, Trama de corrupción fiscal de Brasil Doche Odebrecht, cuenta judicial prisión domiciliaria.